Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de pasar a nuestro video. El apoyo de las redes sociales aumenta día a día, ya que las series de televisión turca son seguidas con curiosidad en muchos países del mundo, y así la fama de nuestros actores traspasa las fronteras del país. Este interés tanto por nuestras series de televisión como por nuestros actores trae premios de prestigio de vez, en cuando punto la popularidad de nuestros actores aumenta día a día gracias a nuestras series de televisión que se muestran en diferentes países. Algunos nombres son bienvenidos como estrellas de Hollywood en diferentes países. Entre estos nombres se encuentran Kerem Bursin y Ander Chell, que han llamado mucho la atención especialmente con la serie de televisión Sen Sal Kapn. Además, nombres como Engin Agworek y Khan Yaman se encuentran entre las celebridades destacadas que llaman la atención. Los datos de IMDB, llamados base de conocimientos, son un recurso importante para quienes los siguen. Cada semana, IMDB clasifica la popularidad de todos los jugadores del mundo bajo el nombre Starmetre. Recientemente, los jugadores turcos ingresan con frecuencia a estas listas y ascienden a la cima. Con el efecto de los seriales transmitidos en las plataformas digitales, también aumentaron los actores turcos que ingresaron a las listas de IMDB Starmetre, y se vio que algunos nombres tomaban la delantera de vez en cuando. Khan Sudir, Ezra Bilgis y Khan Yaman tomaron la delantera entre los nombres destacados de las últimas dos semanas. La semana pasada, cabe destacar que Funda Ergijit ingresó a esta lista desde el segundo lugar. En la última lista, Khan Yaman vuelve a estar en la lista, pero los dos primeros nombres han cambiado. La semana pasada, Nardeniz ocupó el primer lugar en la lista de jugadores turcos en el ranking IMDB Starmetre, mientras que Funda Ergijit ocupó el segundo lugar, siguiéndola. Khan Yaman quedó en tercer lugar, esta semana. La situación ha cambiado. Esta vez, Funda Ergijit está en lo más alto de la lista de jugadores turcos. El actor está en la agenda con su última película CC en Netflix. Funda Ergijit fue un hombre que atrajo la atención en cada proyecto en el que participó con su actuación. Atrajo gran atención con la serie Karada y en su carrera como actor, que comenzó en 2009. La actriz, que ha participado en muchos proyectos de la industria del cine y las series de televisión, recibió elogios del público y la crítica por su papel de Ruille en la serie de televisión Birbascadre, que también fue filmada para Netflix. El Yijit ocupa el primer lugar esta semana en Starmetre, donde ocupó el segundo lugar la semana pasada. Si bien se observa que Khan Yaman, quien siempre está en la parte superior de la lista, ocupa el segundo lugar esta semana, Dylan Zizek de NIS, quien actualmente es popular con Cal de Netflix, ocupa el tercer lugar. Cabe destacar que Vnardeniz, que ocupó el primer lugar la semana pasada, cayó al décimo lugar en el ranking de esta semana. Aquí está la lista de los 10 mejores jugadores turcos en IMDB, Starmetre con fecha del 14 de noviembre.